Volvemos con Amelnes y a Machine for Pigs Que él dice que grabamos hace 3 semanas Para mí no hace como 8 siglos Bueno, me acuerdo que tiraste los tubos De ahí No me acuerdo un caracho Es decir, hace tanto que no jugamos Que estamos Ni siquiera me acordaba que había agua Es que no había agua ¿Qué carajo pasó acá? Hicimos mierda la máquina Lo único faltaba No, ahora el Tame si está cayendo De adentro de la máquina Y vamos a jugar A otro, creo que lo dije Bloodlust Pero tenemos un problema, para variar Yuppie, un problema No, nunca pasó, siempre pasa Tripería Y vamos a ver si el amigo Creador lo puede solucionar Es horrible Anda súper bien el juego Repentinamente empieza todo a trabarse No debería pasar No, creo que Anda 30 fraps O sea, mejor imposible Y de repente Todo así trabado A nueve Está todo re mal esto Pero yo también medio ¿Para dónde voy? Porque acá venimos Pero sin agua Bueno, si Vuelve No, si hay agua Ahí es porque tenías que pasar por ahí No se van a hacer toda la escenografía No vas para que no veas Hay gente Bueno y... Vos me acuerdas que saliste Porque estaba lleno de pigs De los Cerdícolas Y después Bien, gracias Decimos nada Se teníamos dando vuelta como giles Bueno, pero tiene que haber algo ¿Sabes lo que nos habíamos trabado en esta parte? Y dijimos Ah, no vamos a resolver Peligro Con puesto X No No llamas vivas No No llamas vivas No No llamas vivas No No sistemas eléctricos Desprotegidos Parecimos una protesta No, ¿qué hice? No, pará Estás convocando a... A gripe estoy convocando ¿Qué carajo hice? Wow, me encanta como están los rayos Todo plano Tienes Versión vertical y horizontal Parecen como si hubiesen tomado imágenes del cielo Y lo hubiesen puesto Bueno, ¿y ahora qué carajo hago? Mira, rompí la máquina No, tiene que estar ahí Si no, no hay ¿Ves? Deja View, déjalo ahí Sí, voy a meter mano ahí Y me voy a electrocutar Probablemente sea una buena opción No, está todo electrificado esto Ah, y estaría agua en todo el lugar Qué bueno No voy a saltar con un pelotudo Creo que para lo que sirve es para matar a los bichos del agua O sea, ya lo puedo pagar No sé Fíjate, anda Volvé de donde viniste No, no voy a bajar ahí Ok No, claro Bueno, una muerte Yo escuché así un grito El problema es que... El problema es que... La escalera, la escalera Vos que sos medio malo para bajar la escalera Es que no hay forma de targetear eso A ver... Menes Menes y manas Menes, menes, manas No, ya está Ya ahora ahí No puedo pasar Ok Hay un botoncito Sí, lo usé para abrir la puerta Pero... Hasta ahí No, lo voy a apagar Porque si no me quedo catilado Todo el mismo O pasas por el agua No te va a pasar nada La electricidad con agua Son compatibles Vamos a apuntar para abajo A ver qué pasa ¿Viste un barril? Un barril con un poco debe estar hecho con un led No, en esa época estaba hecho con luciérnagas Vos agarrabas luciérnagas en verano Las metías todas juntas y después provocabas electricidad Mirá, me maté un cerdo Oh ¿Por qué sos asesino de sardícolas? Ah, te hacías el cabrón, hostia ¿Por qué feo, ah? No se acordaba, Alice Al sombrerero, ah Al sombrerero y toda la manga de inútil Que tiene atrás también Y a alguien que se desespera Pero tienes que ayudarme A ver No sé por qué giro esto Yo vengo y lo giro Mierda La jodiste, ah Ya cagamos ¿Qué es esto? Bomba refrigerantes Estivar, por las dudas No Y, y, y Ya hiciste basta la máquina, gracias No, cabros A ver Mierda Me encanta romper Pero nunca había roto tanto en mi piel Me preocupo un poco la situación Porque estamos como Me preocupo la seguridad de mando Bueno, por eso No quiero morir Ya está, ya estoy más que Me voy a electrocutar I know you machine I know what you fear I will rain excrement into your very soul I will destroy you You are too notivant My great friends Are you going to die Me preocupaste, carajo Te acuerdo Haré que caiga excremento sobre tu alma Eso ha sido la frase más romántica que escuchaba Es muy profundo Uno así Caerá excremento sobre tu alma Es muy profundo Que buen insulto, ah Hey, vos maldito No, en realidad no decía llover, ah Bueno, es lo mismo No, 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 no Es el Maldito Voy a hacer que te caigas cremento sobre el alma Eso es genial Hey, hey Me parece La frase No No Más profunda de este juego No El 7 de octubre de 1899 Y estamos cerca de esa fecha Y no hay desperdicios Pues aquí restos y tripas De distintas índoles se analizan y se organizan Y penetran el mundo a través de Más canales de los que se pueda llegar a imaginar El producto pasa por esta sección del motor A través de la Cuchilla Cuchilla Ah Que lo divide en dos partes listas para el bloque del carnicero Aguante la cuchilla No, la cuchilla, si iba a decir otra cosa y iba a ser referente Y mientras tanto se guarda en nuestros congeladores debajo de la estructura Y el calor que se produce de forma natural en el proceso de refrigeración se envía en las tuberías y por las hendiduras de estas salas Esta es la verdadera causa, querido amigo, de que podamos sentarnos aquí en mangas de camisa y chaleco Sin chaqueta Una helada noche de invierno sin hoguera Para hablar de nuestro gran proyecto El calor de nuestras tripas y nuestros pies se puede relacionar directamente con esas tripas y pies que pasan por el vapor El fuego y las cuchillas por debajo de nuestros propios pies Y haré que llueve excrementos sobre todo Loco, pero le hacen... Están matando a los sarditos y demás No deberían Tripería, otra vez, estoy harto, quiero saber que es la tripería de una... De una lag vez Ese, cuando caes, se laggea, así es como, se va a salir de fuego Otra vez la oscuridad de mierda ¡Nunca hay sangre! No, este lugar es masacroso ¡Joder, loco! ¡Me estás jodiendo! 2 de diciembre de 1899 Alejarse de esos templos, un pequeño montón de piedras debajo de los... Rododendros Rododendros Cráneos de inocentes debajo del terrón suelto Costillares sin cabeza en la piedra fría Detrás de los altares a 3000 millas de distancia Recorro mi vida hasta llegar a este momento Canales de lluvia erosionando sobre la piedra... Betusta Las torcinas ya están presentes en esta humedad, en esta agua que cae Me refuerzo... Entre arcadas y vómitos en la pila... What the hell? Me agarro con ambas manos y me quedo mirando fijamente Y ahí, en el desagüe, tan claro como la luz del día Una columna de juguete Maquinaria Algo complejo, como la columna de un niño Pero en forma de maquinaria ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede haber una columna infantil mecánica? La lavo con cuidado y la coloco sobre la repisa Junto al huevo que coloqué yo mismo Pero no entiendo qué le pasa debajo del jardín Donde están enterrados los cráneos de los niños Maldito, yo lo llamo mi México personal ¡Claro! Nunca, estas historias son más chotas que las que me hacen leer en lengua En lengua, por lo menos, no sé, no mencionan cuerpo ¡Para mi México personal! ¡Aguanté México personal! ¿Pero qué hace México enteran niños? Personalmente Puede ser, ¿estás medio crazy que hizo esa cosa? No, mira, no te hablo ¿Quién habla? ¿Quién grita? ¡El vecino! No me gusta, loco, no llega más y abajo está muy oscuro Si me suelto... Uy, ajá ¿Qué carajo? Mi diario Camino hacia la tripería ¡Uy! ¿Pero cómo has escrito eso? Entre segundos, ¿ah? Ahora he sufrido daños críticos, de eso no hay duda Pero son los únicos mensajes que entiendo Porque los otros que he escrito, no... Ya no se burla Siento como tiembla a mi alrededor Un animal herido aplastado contra el suelo Siento que me tiene miedo y por eso lo odio aún más Igual que me odio a mí mismo por haberlo liberado La sangre me retoma de la cabeza Me chirrían Chirrían los dientes Me esfuerzo y ardo con la fiebre Soy un ángel de la muerte Que desciende para asfixiar al primer vástago Por la muerte de los dos que vinieron después ¡Mushinigami! ¡Mushinigami! Cuando dije que eran los únicos mensajes que entendía, era mentira ¡Mushinigami! 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 Como se puede conocer Como maravilloso Debo decir, señor Mandes, mi emocionante es casi un desesperado Sí, puedo verlo Corazón, profesor, estaré justo detrás Uy Mandes Mandes, ¿qué te haces? No puedo ver una cosa Mandes Oh, el disparado Nosotros somos el piso, profesor Todos somos el piso No No, sangre, huevón Mira Mira, parece ¿Te siento así a ir tan lento? Sí, siempre que tengas visión a ti anda lento Hay algo ahí Hay algo allá ¿Son los hijos? ¿Son los hijos? Me matan y los mato, pendejos ¿No? Hoy tienen sangre en la boca No me peguen en el palacio a mí, ¿ok? ¿Dónde? ¿Dónde carajo estoy? Con la sangre de los chanchos Oh, ok O los humanos, ya no sé ¿Qué era? No me muevo, men Es la tensión del momento Yo tenía atención a la jeta, men Eh, entonces podría ser esto sangre humano Porque como dicen que son los cerdos Y esto mata cerdos Sí, este como que estuvo matando a los humanos Wey, un rápido Ah, yo digo que se hundió ahí Es témpera No le hagas caso No le hagas caso Oye Oye Veo cerdos O un humano muy gordo No No, es bruto No el Uy Ok Esta es una persona En bolas Para nadie No, es que en Amnesia no existe la forma de hacer ropa Esta es una persona a la mitad En bolas Le quitan los genitales a ese Y la cabeza Ok Que agradable, ah Una hermosa visión del presente Para arriba, ok No me sigas bajando Con razón Inglaterra no está sobreprovolada Tu sufrió de tantas enfermedades Incendios Masacres con cerdos No hay forma Y ahí fin de Amnesia Además Alcemos al velo El velo La novia espera Y en ese instante Acunando las cabezas de mi hijo De mi hijo en las palmas de mi mano Supe que tenía que deshacer Lo que yo había construido Esta máquina es por siempre mía Y yo soy quien debe redimirla Y redimirme Ok ¿Qué es el lugar? Una... Yo acá es donde estuvimos recién Hay dos científicos ahí Oh, la zona de investigación No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Maldito bicho de mierda Mierda No puede escaparse de esa porquería Se te transporta Viene, viene, viene Va a tener que activar los switch Antes de que te hagas ship Corre Yo no me gusta nada el juego Estuvo bien en un principio Estuvo bien en un principio Segué a la TV Wonder Chúpate esa Está por ahí, ah? Si, ahí? O no? No, ya fue, la salida... Ah, pensé que estaba por acá Eh... acá You are shaking, man! ¡Qué cara que le haga! Me he hecho diversificado Está temblando así como Parkinson time ¿Qué más querés que haga? ¡Hola, babies! No esté por acá, saldito, ah? O te vamos a hacer el tocino ¿Otro más acá? Te estás jodiendo Me meto acá y me he parecido otra vivo ¡Ah, cerrado! ¡Qué bien! ¿Y no venís de ahí? No, no, no ¡Shoot it! ¡Shoot it! ¡Shoot it! ¡Shoot it! ¡Shoot it! ¡No! 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 ¿Se puede usar? Yo hubiera dado a mi alma para apoyarte a este mundo y a él solo Mis hijos... ¿Qué he hecho? ¿Qué he convertido? ¿Torres? ¿Estaba eso en medio de Londres? De London Te digo, ni ahora hay torres tan grandes en Londres Qué raro que no se lagué, ¿viste? ¿Este? ¿Este? Ah, no ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso qué fue? Se deslizó Este sí, este sí Pará, pará ¿Qué pasa si se cae? Y nada Oh Oh Ok Recuerdo Salen a la superficie como cuerpos abotagados ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nunca usás ese vocabulario? Yo uso todo el tiempo Que se levantaron de la... ¿Qué dice ahí? Cochambre ¿La cochambre? Que no la conoces tú Del támesis La cochambre No sé qué es Todo el día lo uso esa palabra Los miré Cubiertos por la sangre de su madre muerta Como lechones gritando Y de repente se me llenó el corazón de un gran amor Y de un odio incontenible Algo que jamás habría imaginado En ese momento se me dividió el alma Y si fue como él fue creado Fue este el huevo de mi alma No muevas la pierna El momento en que el gran reloj comenzó a avanzar El único camino por la redención Pasa por volver a unirnos Volver a ser un todo Cerrar el gran círculo Y volver a encerrar a ese lunático en mi corazón Y perdonarlo Y perdonarme a mí mismo Ok O sea... Habla igual que yo, Wilson Si, se entiende todo Que carajo Te amo, mis queridos, y estoy desculpada Estoy desculpado por todo lo que me he perdido Simplemente te amo Tanto mucho por este mundo Hay veces que te quiero matar Con un peine Mi peine, déjalo ahí Carajo Yo no sé qué haces tu peina acá Y por qué no me puedo peinar en medio de la estudio Carajo, mirá lo que hiciste Ok Mira, había otro Y vos no me dijiste nada En sueños Camino con mis hijos Recorro túneles que ningún humano ha pisado jamás En eso estoy seguro Ahora solo estamos él y yo Formas heladas en las mangas de mi chaqueta Ok La calma mortal y el aire helado me... Dicen que estoy cerca Hay que poner un cenicero acá Porque uno se fuma tanto, eh En la colilla de la marihuana Mandu se está solo Busco instrucciones y consejos que me ayuden a lograr mi objetivo Pero, en lugar de eso, el sistema se burla de mí ¡Idiota! Me dice Ahora debe encontrar tus propias respuestas ¡Idiota! Mandus Ponle a tu cruzada desplazada Y déjame salvarlos Y a mí nadie me dice qué hacer Pero yo he visto el futuro En tu siglo XX Y déjame decirte esto Una gran salvación que te espera ahí Me puse una matanza macho Me puse a salvar al mundo con la sangre ahora Antes de que millones fallan dentro de la historia Pusados por la bleda, boleta y gas Ok, ¿qué le pasa? Imagina que prendes la computadora y te dice ¡Idiota! ¿Así? Yo también Me siento... Ok Yo creo que mejor... ¡Abre y cerra! ¡Aaah! 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 ¿Qué hizo eso? ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ok, men! Ahí viene ¡Mierda! ¡Corre! ¡Noooo! ¡Estamos jodidos, ¿no? Pero por ahí no es, men! ¡No! Estamos jodidos, ¿no? ¡Uy no! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Se está poniendo ahí la peor parte! ¡La peor parte de la amnesia! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Se calmo! ¡La porquería! ¡Maldita sea! ¡Para de hacer eso! Creo que tuvimos demasiado por hoy ¿Me dejo acá o qué hago? Hacemos un poco mas, total ort Ah, es como estoma Deja de ver el trailer de juego que va a salir dentro de dos años y medio Salir de 2015 Que es como Alien vs The Predator Por favor, no mueran de viejos esperándolo, gracias Buenas, buenas Buenas, ok Por acá vengo No, por acá no Me has perdido Casi te mata el cerdícola Si, doy fe de eso, creo que lo sentí bastante Bien ¿Para dónde más voy a ir? Fue fuerte eso, fue fuerte Mi corazón no está preparado para tanto Creo que me fumé un caño ante Vene Pero toda esta cosa que se inventó el guaso Me hace acordar de Frankissine No, no la abras en tu cara, ok No, no hago caso, no es que soy Mandus Vos sos Madness Te llamas Madness Hay también todo Oh, música No, voy a hacer mierda algo con esto Te tengo ahora, criatura Te destruiré Y yo te destruiré Y yo voy a vivir Y yo voy a vivir Y yo voy a vivir Ya es hora Es hora de terminar esta maldita ¿La maldita? La maldita 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 Vale Oswald No Oswald Y yo ¿Quién es Oswald? Oscar Alguien que había por ahí ES MI ESPOSO DICE Oh link Dios que es eso O sea Me ahí te interesa O изменía Oswald es la máquina Mmmm Ok Si te lo dices Bien Ya enough ¿O al edad 각ilas? Y si, espero que quede seguir una hora más Dejá de atacarme ahí, carajo Pero soltame ¿Qué te pasa? Los brothers son para molestar ¿Y las sister para golpear? No, bueno, yo no puedo... No, mirá, se me hizo shit ahí Este juego me está rompiendo en la máquina Pero se cargó, ¿ah? Mandes, escúchame tu corazón Escúchame tu corazón ¿Qué que hizo? Bueno, friend, me tengo que ir Vuelvo otro día ¿Qué coño es esto? Es cuando vos fumás, ¿viste? Ok, ya Nos vemos en la próxima parte De cualquier juego que hagamos Y a ver si terminamos Amnesia en la próxima parte Parece que sí Que ya estamos cerca del final Así que nos vemos y... Mandes Chao